hola 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 buenos días buenas tardes buenas noches la hora que me estén viendo pues aquí venimos con un lindísimo vídeo espero que sea un agrado suyo y que les guste mis amores bellos pues así que suscríbanse pues como solterita sb mis amores bellos pues así que no se les olvide pues y por lo que vean ustedes pues ya no me olvido el canal así es mis amores entonces nos saluda amores buenos días buenas tardes buenas noches la hora que usted nos está viendo este espero que le guste este nuevo vídeo que traemos que de pasar la pelotilla creo que yo no les voy a explicar cómo porque mis amores bellos pues que nosotros nosotros vamos a estar en el suelo pues ella va a estar en un lado aquí y yo aquí pues mis amores bellos pues y vamos a dar la pata la pata la pelota con los pies y una la va a pasar a la otra pero del lado así es mis amores se trata de este lindísimo juego espero que sea un agrado suyo pues y que le guste mis amores así es así que así que comparten mi vídeo suscríbase pues todo es gratis no se les olvide toquen a la campana mis amores así que vamos a comenzar el juego pues vamos a ver vaya lo vamos a sentar la agarro la agarro doy solo y cuando le salgo voy vaya a traer yo pensé que llevaba reto de reto llevaba porque ahí ella perdió voy a llegar aquí ay cuántas veces me va a tener dando vuelta ya no aguanto lo malo estar gordo vaya amores ya le expliqué el juego pues como es este jueguito cuesta porque cansa así que el que le calla lleva reto pues lleva reto o una penitencia así que voy voy a empezar bien ¿qué le pasa? ya lleva una ya lleva una ay qué mal me la pone ya le iba a caer ya no aguanto no aguanto usted si lo castigue ayudando hasta con piedras en las nalgas voy a andar ya no le va ya no aguanto ay no bueno bueno mis amigos ya puedo ya termino aquí mi amiga pues por lo que ven ustedes pues no le va ya no aguanta qué barbaridad qué barbaridad usted que cuesta eso así que lleva dos dos retos ay cuál es uno uno que me enseñe pues pero ahorita quiero respirar un poquito porque yo quiero agua así ya mis amores así ya mis amores vaya pues ay no hay ni agua ese juego ese juego cuesta pues mis amores me sacó la gota gorda esta mujer así que bueno le voy a poner primero pues que me diga que me enseñe el color de la tanga que anda que no ando ah pues que enseñe lo que no anda no ando de verdad por eso quiero ver qué pena que mire es cachetero es cachetero mis amores es bello color pie no vayan a pensar así es no vayan a pensar mal que de verdad no anda pues como ella dije que no andaba así es mis amores es bello pues así que el otro quiero que me haga seis seis centavillas para arriba para abajo porque ya de hecho lo hace solo porque ya lo puse ah ya pues quiero ver como se hace como puede sí uno dos tres cuatro cinco seis con eso va a quedar la mujer bien rendida dice ya no va a querer ir a ríos se pasa esta mujer se pasa así es mis amores pues espero que les guste este lindísimo video pues nosotros lo hacemos con agrado suyo para poderle sacar una sonrisa pues así es mis amores y los que no pueden ver no lo pueden ver pues cuando llegue de su trabajo en su casita pues pueden ver el video pues así es y compartirlos para que muchos vean estos videos agradables que hacemos nosotros así es mis amores bellos pues espero que les guste y que sea un agrado suyo pues y que les encante pues y siempre compartan mi cuidado pues y no se les olvide tocar esa campana mis amores porque es una gran ayuda pues que lo van a brindar para nosotros pues y que no se les olvide pues mis amores que necesitamos el apoyo de ustedes pues porque sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de ustedes no lo vamos a poder lograr y ahorita vamos bien así como vamos pues espero que no se les olvide y los sigan apoyando así es y no dejen de ver de mi video pues y siempre compártelo y si tiene un juego o un reto pues ya vieron ustedes pues que a veces hacemos juegos algo bien difícil y dijo aquí el amor así que lo hacemos con mucho gusto pues si tiene un juego un reto pues díganos comenta ahí nosotros lo hacemos pues mis amores de ellos lo hacemos con mucho gusto y que sea un agrado suyo y que le guste que me saque la gota gorda esta mujer pero a él la apoyo yo haciendo su video ay si hombre esta mujer le pone unos retos difíciles a uno no me voy a sentar me voy a poder no bien si antes ella va a ver y no se va a presentar no ahorita si tengo caliente el cuerpo ya después tiene caliente la sangre así es quien sabe así es no pero no se preocupe hombre ahí le voy a traer una silla deja que se mecen como se llama mecedora mecedora deja le voy a traer a ella para que esté todo el día solo acostadita está bien yo espero entonces vaya ahí me espera pues ahí me espera que está porque esta mujer os lo promete y no cumple bueno a mi pues a ustedes si les cumple pero a mi no me cumple así es esa mujer es bello pues y bueno usted que le dice pues aquí a los suscriptores mores bueno que la sigan apoyando que sigan viendo sus videos que no se cansen pues que no se cansen de ver este cuerpecito rico miren que sabrís 6 si miren y que compartan sus videos y para que lleguen lejos